Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Cuidadito, si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira hijito, un amor cuanto has de encontrar Le pregunté cómo podía saber lo que amaría Me envió, luego se sonrió No la busques dijo muy bonita porque al pasar el tiempo Él le quita, busca amor, nada más que amor Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Cuidadito, si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito mi mamá me decía Mira hijito, un amor pronto has de encontrar Le pregunté cómo podía saber lo que amaría Me envió, luego se sonrió No la busques dijo muy bonita porque al pasar el tiempo Él le quita Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor